Ya llegó el mes de diciembre y el año viejo se va y Pago Express les desea feliz año y navidad Es una empresa araucana de recaudo y mucho más Palotos y pagos confiables recibimos en el ar Pago Express, Pago Express, les desea felicidad Pago Express, Pago Express, les desea felicidad Felices fiestas y feliz año nuevo les desea la familia de Pago Express Y con unos triciclos la Alcaldía de Saravena Adotó a la Asociación de Recicladores de esa localidad Este sería el primer municipio del departamento En beneficiar estas familias que viven del reciclaje La Administración Municipal de Saravena entregó unos triciclos A la Asociación de Recicladores del municipio de Saravena Con el fin que hagan el reciclaje en las diferentes calles de la ciudad Es un programa que hemos avanzado dentro de lo que tiene que ver con el medio ambiente Entonces se hizo, se construyó una asociación de recicladores en Saravena En la cual a ellos se les capacitó como en la parte asociativa Y posteriormente se capacitó en la parte ya de ingresos O sea, para tener los proyectos productivos Y como la actividad de ellos es reciclar Entonces iniciamos por ahora de capacitarlos, llevarlos Y a los que estuvieron capacitados los dotamos de sus respectivos uniformes Con sus respectivos elementos Y se les entregaron unos carritos Para que ellos cumplan esa función tan importante en el medio ambiente Mire, es un trabajo tan hermoso Porque nos ayudan a separar las basuras Y quisimos entonces realizar esta actividad Este es el primer paso para iniciar con la parte cultural de Saravena Que aprendamos a seleccionar las basuras Y así ahora mismo a estas personas Le vamos a entregar la bolsita que le corresponde Para que ellos no tengan que estar esculcando en los basureros El alcalde del municipio de Saravena, Yesí Lozano Aseguró que por el momento se beneficiaron 25 miembros de esta asociación Por ahora leímos 25 dotaciones completas Con carros, uniformes y todo Pero esperamos en este momento Estamos avanzando para una segunda fase Que le hacemos en el próximo año Para entregarle a todos los 59 que hacen parte de la asociación El burgomaestre manifestó que se invirtieron 150 millones de pesos para la dotación Esta inversión está por como 150 millones de pesos En lo cual está, como le digo, capacitación, dotación Y la implementación del programa Que está llevando con la empresa ECAS Que es una articulación entre la empresa de servicios públicos, domiciliarios Y la administración municipal La alcaldía de Saravena aspira en los próximos meses Dotar a los restantes de la asociación de recicladores de esta localidad